Te estoy pasando por el fuego ¿Para qué te acerques a mí? Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerque ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu dolor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te anuncia ¿A dónde está mi habitación? ¿A dónde está mi habitación? ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado ¿A dónde está mi habitación? ¿A dónde está mi habitación? ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Si estás siendo procesado El proceso es que me acercan, ¿a dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado, debes darme tu olor Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mí